Menchis, ¿y a quién vamos a subir el día de hoy a la bicicleta? Mi invitado de hoy es uno de los primeros esgrimistas de Colombia. A lo largo de su carrera, que comenzó en 1952, compitió en Juegos Nacionales, Suramericanos, Panamericanos y un Olímpico. Con 91 años de edad, con ustedes, el esgrimista caleño Alfredo Llan Guazotero. Ah, pero me está llegando mi matica. No se preocupe, Alfredito, que ahora que terminemos, sigue regándola. Quique Press, nada de meterse por policías acostados, ni meterse a huecos, nada. ¡Vámonos! Alfredito, provienes de un hogar de 10 hermanos. Tu padre tenía una muy buena posición económica. Estudiaban en uno de los mejores colegios por ese entonces de Cali. Su situación económica se tornó un poco difícil. Tú te retiras del colegio, tienes que comenzar a trabajar para ayudar con el sostenimiento de la casa. Ofrecieron un puesto en una librería. Como era una empresa nueva, nadie entraba. A pesar de que estábamos a cuatro y media de la plaza de Cali. Le dije, hágame el favor y me consigue una camioneta. A los tres días apareció el gerente y me dijo, ya le tengo la camioneta con un chofer para que lo lleven a los pueblos. Yo comencé a hacer venta en todos los pueblos del valle. Me fui a Sevilla, cuando ya estaban apareciendo la noche. Un poco de tiros, de balas, todos los mundos se escondían. ¿Y qué pasa? Me decían, es que llegaban los pájaros, unos bandoleros que atacaban el pueblo. En plena época de violencia. En plena época de violencia. Hasta ahí le llegó el trabajo. Hasta ahí le llegó el trabajo. Alfredito, al esgrima llegas por casualidad porque vas al centro y te encuentras con un amigo. Humberto Manrique, vecino de mi casa. Entonces Dios, ha llegado el marqués de Filosi. Es un italiano que nos está enseñando el esgrima. Es elitista porque no reciben sin una persona muy contradicta. Es más difícil que te reciba la culpa, digamos, los cuatro. El profesor me dijo que yo había estado cinco días a cantar al Señor. Si no era una persona que sea tan constante, tan interesada en este deporte. Yo le quedé con unos pantalones blancos y unos zapatos de caucho. Y yo quería dar una pequeña indicación a él como reacción. Ahí fue donde yo descubrí que tenía un temporal izquierdo muy hábil. Por eso comencé con él a recibir las primeras clases. Y él estaba muy contento porque yo estaba cada día, estaba mejor. Entonces, estás trabajando, pero tu sueño es ser un gran esgrimista. Pero entrenaba bien por la mañana, bien por la noche. Entonces ya te conviertes en un esgrimista profesional y compites en Juegos Nacionales, Suramericanos. A nivel nacional campeón de Colombia, en el año 56. Ese trúchulo me sirvió para estar representando a Colombia para los 25. Aquí participas por primera vez en el campeonato nacional del esgrima y ya te comienzas a posicionar como uno de los mejores esgrimistas de Colombia. Participas en un intercolegiado, participas en los Juegos Departamentales, en los Juegos Nacionales. ¿Cuál fue el que más recuerdas? Participas en Brasil. En Brasil. Un campeonato centroamericano que tomó Francia, Venezuela, la bandera, la bandera, yo enfrentando a Colombia. Me hicieron salida lágrimas porque me cantaron el libro nacional fuera de mi país para mí. Claro, qué emoción. Después de eso ya he visto para el movimiento. Me tocó junta de Hungría y Rusia. Yo le gané a un brujo con base de eso que le tenía que hacer que empatar. Eso me dio una participación. Ahí está escrita. Participación que me dio Colombia a 20. Qué bien. Fredito, te llegó la hora del reto. Fui a tu casa y me prestaron una de tus espadas de colección. Así que vamos para recibir mi primera clase de esgrima. ¿Te le mides? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer? Aprender a caminar. ¿Aprender a caminar? En el esgrima hay que aprender a caminar para ir adelante y atrás, sin descomponer el cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Así. A ver. Ya hemos caminado. ¿Para qué se hace eso? Para aprender a estar la persona estable, firme, no caerse, sin descomponerse. Siempre hay que estar listo para recibir el enemigo. Tiene que estar el pecho de frente para poder defenderse. Mientras usted se ha volteado, ya lo han chuzado por acá. Claro, un descuido. Tiene que estar a todo momento alerta. Atento. Los temporales izquierdo y derecho. Más atentos de izquierdo, porque yo más ágil para recibir el derecho. Para la gente que no conoce, ¿qué es el temporal izquierdo? Las ondas perdieron el cerebro. El cerebro da la orden a la mano para la izquierda o para la derecha. Ya hemos aprendido a caminar, ya hemos soltado el cuerpo. ¿Ahora qué sigue? De frente siempre. De frente del enemigo. Nunca le lava el enemigo así. Ni acá tampoco. De frente. Y usted, porque aquí ya lo chuzan por acá. Si me van a pegar el pie, saco aquí para que la espada que me va a chuzar no me dé. Porque una espada es todo el cuerpo. Alfredito, yo no tengo una espada como la suya, pero tengo su bastón. Así que comencemos. ¡Súper bien! Nos vemos con otra historia en bicicleta. Tomémonos una foto. No corten, no corten. No corten. Ayúdalo a subir. Si quiere déjelo ahí y lo ayúda a subir. Ayúdalo a subir. Venga, si quiere suelte eso y lo ayúda a subir. Ayúdalo a subir. Uno, dos, tres. Se sube aquí. Tranquila que ya desinfectamos todo. Listo, cierre. Le pasa la regadera. Vamos a así. Ok.